Son las 2 y van las 3 1 Esta madrugada se registró un intenso operativo por parte de fuerzas estatales y federales, además de la Fiscalía General de Justicia y la Guardia Nacional en el municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca que dejó 11 detenidos, entre estos el edil de la localidad Arturo García Velázquez, además del presidente municipal, también fueron capturados los comandantes de la policía municipal, presuntamente por estar vinculados en el delito de desaparición forzada y su cercanía con grupos de la delincuencia organizada. El alcalde de Extracción Morenista y los elementos policíacos fueron detenidos tras una denuncia. Durante el despliegue para la implementación de los cateos, no se reportaron incidentes graves o resistencia de los detenidos. 2 Luego de que el subsecretario de Estado a punto para narcóticos internacionales y aplicación de la ley de Estados Unidos, Richard Glenn pidieron mayor compromiso a México en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de mal gusto las declaraciones de funcionarios de otros países sobre asuntos internos de nuestro país. El mandatario aceptó que hace falta una cooperación entre México y Estados Unidos en contra del crimen organizado. No obstante, esto debería hacerse con respeto a la soberanía de cada nación. Esto tras la declaración del subsecretario de Estados Unidos en una audiencia de la Cámara de Representantes que solo se logrará un avance en el combate del crimen organizado una vez que México desarrolle y comparta una estrategia integral para ello. 3 Presiones de la Suprema Corte a los legisladores mexicanos han puesto fecha límite para discutir el tema de la legalización. Se discute a fondo la producción y el consumo de esta planta en México, un país que vive los peores rezagos de la guerra contra el narcotráfico. Morena ha llegado al poder con la firme idea de que las balas no solucionaron nada en el combate a la droga, por lo que el Plan B estaría dispuesto a legalizar la marihuana para tronar las finanzas de las decenas de organizaciones criminales en el país. Para lograrlo, la Suprema Corte ya opera a favor y serán las cámaras de diputados y senadores las que den la votación final. La idea de los morenistas no solamente es legalizar la planta y dejar que la industria privada se apodere de las ganancias. Una de las propuestas más recientes es crear una empresa estatal que busca monopolizar el cultivo, la cosecha, la compra y venta de cannabis en el país. La Can Salud